En toda la región alrededor del río Támega, en el norte de Portugal, el paro se ha duplicado en los últimos 15 años. Aquí el gobierno de Lisboa ha decidido construir tres centrales hidroeléctricas. En 2009, Iberdrola se adjudicó el proyecto con una inversión de 1.500 millones de euros. En 2014 empezaron las obras, para desviar el río Támega. Un túnel subterráneo llevará el exceso de agua a un embalse. Allí se almacenará durante los picos de demanda. Pues estamos aquí en la caverna de transformadores de la central de Goubaix. Aquí a la derecha tendremos la caverna de turbinar, donde van a estar las máquinas que van a convertir el movimiento del agua en electricidad. Las tres centrales estarán listas en 2020. Sus turbinas aportarán el 6% de la energía de Portugal, 1.158 megavatios. A las poblaciones del Alto Támega llegarán también 50 millones de euros para proyectos sociales. Es la compensación prevista por el impacto ambiental de la obra.